Buenos días. Viernes 4 de junio del 2021, su comunicador Rafael Antonio Guerrero de Corrupción al Desnudo, el pasado sábado 29 de mayo, fueron asesinados en un dealer en La Romana, el narcotraficante mártires Paulino Castro, quien había sido extraditado en el 2001 a los Estados Unidos y pulgó una pena de 94 meses. Ese narcotraficante volvió a delinquir a sus andanzas y era uno de los capos más ricos del momento en la República Dominicana. Cuando se presentó el sicario a darle muerte, estaba acompañado de Luis Antonio Holdero, alias Toni, que era propietario de bancas, de lotería o de apuestas en La Romana. Y el mayor de la Policía Nacional, Juan Isidro Aquino Gómez, quien no falleció en el acto y estuvo... en coma muy grave hasta el lunes, que perdió la batalla por la vida. Pero le hacíamos una pregunta al presidente de la República, Luis Abinadel, y al jefe de la Policía, a Eduard Sánchez. ¿Quién había asignado a este mayor a un narcotraficante para su custodia y fungir como chofer? Y sobre todo, que ese narcotraficante presentaba un carnet de la Fuerza Aérea Dominicana. O sea, también era guardia. Miren cómo siguen las cosas. Los sicarios fueron apresados por la Policía Nacional en el día de ayer. Y se trata del nombrado Robert Méndez, de 37 años, quien fue apresado en Santo Domingo. Y se le ocuparon dos pistolas. Posiblemente de las pistolas que se llevaron de la escena del crimen o de las que usaron para darle muerte a estas tres personas. Rafael de la Cruz Vázquez, alias Fonky, es otro de los implicados. Pero miren la paradoja de la vida. Ustedes saben que en el momento que mataron a Martínez Paulino, la gente va y lo está viendo. Y hay una señora que se oye en el video cuando dice, ¡Ay! Cayó boca abajo. ¿El matador está cerca o es de este mismo entorno? Y cualquiera se ríe y dice, los dominicanos somos cabalosos e inventamos. A veces uno le atribuye eso a la ignorancia. Pero miren qué resulta aquí. Fue apresado Domingo Montesino Abreu como implicado en el triple homicidio. Y ustedes no saben de dónde es Montesino Abreu. Del sector la aviación de la Romana. Que es el sector donde dieron muerte a Martínez Paulino. Donde estaba el dealer. Miren qué coincidencia. Cayó boca abajo. Y uno de los matadores es del mismo sector. Cábalas de los dominicanos. Por eso es que los dominicanos somos una figura siempre hay que tomarlo en cuenta. Porque nosotros en toda la fiesta bailamos, aunque no nos inviten. Señores, se dice que un oficial de la Policía Nacional o sargento, de nombre César Aquino, que fue ultimado por unos delincuentes el pasado primero de marzo de este mismo año, es hermano o era hermano del mayor Juan Isidro Aquino Gómez. O sea, lamentablemente, dos miembros de la Policía Nacional, hermanos, han sido muertos por delincuentes en menos de dos meses, tres meses. La pregunta obligada. ¿Quién asignó al mayor Aquino Gómez a ser escorta del narcotraficante Martínez Paulino y chofer? ¿Y quién enganchó a la Fuerza Aérea a Martínez Paulino? Este país está jodido porque los dominicanos no estamos exigiendo nuestros derechos. Y por eso las autoridades hacen lo que les da la gana con nosotros. ¿Cómo es posible que matan a un capo que fue traditado, que es delincuente, que todo el mundo en la provincia sabe que es el capo de capos en esa provincia y en muchas partes del país, y lo enganchan a la Fuerza Aérea? Pero sobre todo que la gente lo ve, que le asignaron un mayor de la Policía Nacional como seguridad y como chofer. Y la gente no se espanta, no se asombra. Por eso tenemos a estos generales de la Policía y de las Fuerzas Armadas haciendo lo que les viene en gana. Y por eso tenemos presidente que se hacen los locos al clamor de la población. Gracias. Gracias. Gracias.